LOS MIGANISMAS Es puro cuento El regalado no tiene nada Bueno pues Por supuesto el conflicto Que empezó a verse Que no inició pero empezó a verse Hace unas semanas En Oaxaca Pero que no es exclusivo de Oaxaca Continúa A partir de una Una intención de diálogo Que no se dio Y que Si se dio pero no en los Términos de ninguna de las dos partes Que querían las partes Lo interesante aquí Desde el punto de vista De la comunicación es El conflicto también que está Que existe entre dos Entre dos Modelos De información Entre dos Formas de hacer la comunicación La tradicional La vertical Que es propia del poder En donde la semana pasada Estuvimos viendo en los medios Sobre todo Los institucionales Le hace Televisa Y TV Azteca Una Una campaña Muy orquestada Pero también muy Aparentemente invisible En contra De los maestros Del magisterio Oaxaqueño En donde se hablaba De un desabasto Inclusive hay un tweet Que corrió mucho En la red De Loret de Mola En donde decía Que una pieza de huevo Un huevo Costaba 40 pesos En Oaxaca Todo parece indicar Que esta manera De que el gobierno Federal Quiere dar una apariencia De Casi De que están aislados De que en Oaxaca Los habitantes oaxaqueños Están aislados De que hay un desabasto Y que están Un caricaturas Una cantidad de memes Y luego procesos A un reportaje Donde dice ¿Cuál desabasto? No hay nada Y precisamente Es como para Justificar Una posible intervención Pero por otro lado A partir de Este modelo También ahora Horizontal Que nos da Las redes Sociales En donde El ciudadano común El ciudadano de a pie Tiene ya la tecnología Para informar De informar Inclusive en vivo Hemos sido testigos De muchos Muchos Que han grabado Inclusive también Así transmitido En vivo Que no hay tal desabasto Que Inclusive Fernández Noroña Por ejemplo Hizo una transmisión En vivo Sí, sí Hizo un perisco Pero yo lo que veo Es que Los que se quejan Del desabasto Son Las tiendas De grandes superficies Así llamadas Así va Los Walmart Los de este tipo ¿Por qué? Porque son a los trailers Que no dejan llegar A los que no están dejando pasar Los que traen todo de fuera Pero el productor De dentro Del estado de Oaxaca Pues sigue comunicando Y vendiendo No tiene ningún problema Los que están perdiendo Son los de las grandes superficies Porque precisamente Y la información Que nos ha llegado De qué es lo que está ocurriendo O sea Bimbo Nestlé Las grandes Las transnacionales No están siendo Dejadas pasar Y eso Y eso lo informó La cadena venezolana Este Telesur De que El bloqueo Es solamente Para las grandes marcas Las transnacionales Coca-Cola Está muy dirigido A donde está Al poder económico Al poder económico Y son los que están Presionando al gobierno De que intervengan Sí, pero dime Del 100% de los oaxaqueños ¿Cuántos compran en Walmart? O en Samsung No, no No sé qué tiendas hay Además les va a beneficiar Porque básicamente Lo que no están dejando Entonces comida chatarra Las grandes transnacionales No, no Sabritas Bimbo Coca-Cola Sí, pero también llevan El pan bimbo Que se ha convertido Ya en una Sí, pero ellos tienen Un pan propio De la familia mexicana La harina sí pasa O sea Los pequeños productores Sí están pasando Yo no más Diferiría En que no O sea Estas transnacionales No solo venden comida chatarra Tienen una cantidad De comida chatarra Pero Mientras les pongan Conservadores y químicos Ya es chatarra ¿No? Este bimbo ya tiene conservadores Y no tiene nutrientes Etcétera Chatarra sería A partir de que no te alimentan Que no Precisamente Los conservadores no alimentan No, pero te ayudan A preservar la materia prima Por más tiempo Por ejemplo Las aceitunas Pero eso va en contra De nutrientes Sí, pero Hoy día el mundo funciona De esa manera O sea No hay forma de que Este Tengas tu Tu árbol de Las olivas Finalmente Esto es con fines De negocios No es con fines De nutrición Nadie hace Las cosas Con fines De nutrición Yo nomás digo Que las transnacionales No venden comida chatarra Venden todo tipo de comida Y venden todo tipo de comida Y su negocio Que no son Que no son necesarios Para la vida cotidiana Por eso El papel del baño No es chatarra Y Sam's Y Walmart Te venden una cantidad De papel del baño Muchísimo más barato Que Si lo compras En Lo que básicamente No están dejando pasar Son alimentos Alimentos De transnacionales O sea Comida Básicamente comida chatarra Lo que si están dejando pasar Los bloqueos Es Al pequeño productor A los carros particulares Es decir No hay un bloqueo Al 100% Como la información gubernamental Lo está diciendo Es decir Para Los que solamente Ven TV Azteca O ven Televisa Tienen la idea De que Oaxaca Está aislado Hay alguien que vea Televisa Y vea TV Azteca Para formarse ¿Hay gente? Todavía hay Que son los que Realmente no tienen acceso A toda esta tecnología Y un grupo de edades Que son las personas Mayores de 30 35 40 años Que por costumbres Todavía se informan ahí Pero ya Cada vez se está bajando Eso es lo que no ha tomado En cuenta el gobierno federal Pero sigue con el mismo modelo Con el mismo paradigma Vertical de información De control de la información Para justificar Algunas acciones Que no necesariamente Son legítimas O legales ¿No? Pero la diferencia Es que ahora está El otro paradigma El horizontal En donde ahora Nosotros nos estamos Enterando Directamente Por el ciudadano Que en este caso No hay tal desabasto Los mercados Están llenos De frutas Están llenos De alimentos De materia prima Pero no hay gansitos El pueblo come gansitos Pero no hay desabasto ¿Sí? A ver Aquí lo que nos importa Es el paradigma De información No hay pizzas Precongeladas No es lo que está pasando Dentro de Mojaca Lo que nos importa ¿Qué es lo que La opinión pública? ¿Cómo se está generando La opinión pública? Para una posible intervención Yo tuve una discusión El fin de semana De esto Y toda la gente Con la que hablo Me dice Es que son unos Alborotadores Son unos no sé qué Y yo hago corajes Exacto Yo hago corajes Pero claro También hablo con gente Que su familia vive En Oaxaca Y que tienen negocios Y tienen comercios Este Pues que me imagino Que tendrán la necesidad De ir a comprar al SAMS Pienso No lo sé Entonces se quejan de eso O el tema de la gasolina Por ejemplo Yo estaría más indignado Porque hubo un gasolinazo Que nos acaban de dar De lo que se supone Que ya no iba a haber Y de la Comisión Federal De Electricidad O sea todos los insumos Para trabajar Te lo suben Que gracias a la reforma Energética No va a subir nada de eso No, gracias a la reforma Educativa El impacto negativo De la información De estas alzas No se manifiesta Claro Precisamente Las primeras pedagas Son de la Sente De Chong Pero no del alza De la energía Eléctrica Y la gasolina Y el desabasto De la gasolina Que fue provocado Para poder subir El precio a la gasolina Todo esto Hay una estrategia Detrás Y parte De la estrategia Es el querer Manejar la información Como si el paradigma No hubiese cambiado Y eso es a mí Lo que me interesa En esta charla Es ver esto El encuentro De estos dos paradigmas Que de entrada Está generando Esta polarización Los que por un lado Dicen que los maestros Son unos salvajes Son este Que los deberían Decarcelar Yo al que tuve Sexto año de primaria Hijo Pero Ponto Eso Los maestros Los maestros Oaxaqueños Y están Por otro lado Los que los apoyan Los que les parece Que no es necesariamente Un movimiento Ausente De historia Sino que hay algo detrás Y que es una consecuencia No una causa Mientras que Los otros Los ven como Una consecuencia Y no como una causa Este encuentro Está polarizando Por lo menos Las opiniones La opinión pública Y que lo podemos Ver como un termómetro En las redes sociales Y aquí lo interesante Es lo que te digo Está este encuentro De paradigmas El vertical El del manejo Faccioso De la información A partir De el poder El poder Le hace El poder institucionalizado Que es el gobierno Y el poder fáctico Que son los medios En contubernio Porque el capital Es el que está siendo afectado Los grandes capitales Como vemos En este bloqueo Pero por otro lado Está el paradigma horizontal Que es el propio Del pueblo Ya no es Esta plática De café En donde uno Sabía En la plática De café Lo que verdaderamente Estaba pasando Pero no trascendía De la mesa De ese café Ahora trasciende Porque esa plática De café Está en las redes sociales Y hay evidencias En video En fotografías Que están circulando Yo te agrego Porque el tema De la comunicación Vertical y horizontal Como lo estás diciendo El gobierno No la entenderá Nunca Nunca la entenderá De hecho Uno de los problemas Que tiene Otobranados Que es el que lleva Ahorita comunicación Con la SEP Pues es ese Que él está desfasado Totalmente Mira que es un tipo Que no es tonto Pero está desfasado Pero está desfasado En una época En la que ya La comunicación No funciona Con boletines De prensa Porque básicamente No leen teoría Eso no lo sé Pero el tema Que yo veo Va todavía Más enredado Como los quesillos De Oaxaca Y que es el aspecto Cultural Sociocultural Y de idiosincrasia De los pueblos Oaxaca Chiapas Tienen una manera De ser diferente Al Distrito Federal A la Ciudad de México A los poblanos A los veracruzanos A los de Guerrero A los de Nuevo León Por supuesto a los de Nuevo León Con mayor énfasis Tienen una manera De ser totalmente diferente Y durante muchísimos años Estuvieron aislados Del centro ¿No? La región de los valles Rodeada de montañas Difícil llegar Entonces estaban aislados Tenían sus Cuántos municipios No hay en Oaxaca Que todavía tienen Usos y costumbres Para gobernarse ¿No? Es exactamente El mismo problema O sea, fíjate ¿Cuántas personas No visitan Oaxaca Movidos Motivados Por el tema turístico Gastronómico Regional No por ir Al Samso O al Walmart El que compra en Samso Es el que vive en Oaxaca El riquillo de Oaxaca Pero los turistas Van al mercado Van a los puestos De las layudas Van a los bolitos Amarillos Y al negro Toda esa parte No van al otro ¿No? Entonces ahí hay un detalle Lo otro es Que evidentemente El movimiento De los maestros No se restringe Solamente a la reforma Educativa Va más allá Va más allá Eso es lo que te digo Al impacto social Que ha significado Que México Entre en un bloque De países Primer mundistas Con diferencias Cuartomundistas En la mayoría De su territorio ¿En esencia Es la misma situación? El maestro oaxaqueño El que está ahí Come quesillo Aunque el quesillo Lo hagan en Chipilo Lo hagan en Puebla Porque ya no hay Muchas vacas en Oaxaca Que lo hagan Los oaxaqueños políticos Están exportando A sus desechos Aquí tenemos Al secretario de gobierno Por decirte algo O al presidente del PRI Por decirte otro O sea Hay muchos oaxaqueños Que no tengo nada En contra los oaxaqueños Salvo que vengan A desplazar A los políticos poblanos Porque a lo mejor Tienen un enfoque diferente Y luego En el otro escenario Pues nada más Hay que voltear A ver la postura Que guarda Francisco Toledo De todo lo que ha venido pasando No ahora Con la reforma educativa Desde hace 30 años O no sé Los enfrentamientos Que tuvo con Gavino Cue Por el tema de la cultura Los enfrentamientos Que tuvo con Ulises Los enfrentamientos Que tuvo con Diódoro Los enfrentamientos Que tuvo con Con este Con Murat Con Murat Cuando entra la primera McDonald's Cuando entran Toda esta serie de cosas Los oaxaqueños Tienen una manera De ser totalmente diferentes Y tienen todo el derecho De serlo Portan sus vestidos Con gran orgullo Exactamente Y ahorita ¿Dónde les pega? En la Guelaguetza Es este asunto Otra vez Es lo mismo La cultura Lo que te refieres De usos y costumbres Hay que leerlo Por ejemplo Con Néstor Gaseca En Clínic Es horizontal La solidaridad Es horizontal Pero eso es lo que El gobierno federal No entiende El aislamiento Bueno y el federal Y el estatal Y la supervivencia De estos grupos culturales Fue porque Se mueven En razones horizontales La democracia Vista Desde el punto De vista occidental No significa Que ellos no tengan Democracia No Es de otra manera De otra manera La democracia occidentalizada Moderna A partir del siglo XVII Es totalmente Vértica De los estados modernos Es totalmente Vértica A partir de De la propuesta Modernista De Descartes Es totalmente Vértica Y de la concepción Democrática De la política inglesa Porque ahí nació Con Descartes Con todos ellos Pero finalmente Ellos tienen una manera De gobernarse Que ha sido exitosa Y les da resultados Y les evita conflictos Y es eficiente Llevan más de 500 años así Pero La apuesta Vertical Centralista El centralismo Es vertical El gobierno federal Actúa de manera vertical La firma del tratado De libre comercio De Salinas Fue totalmente vertical Nunca consultó La reforma educativa Fue vertical Y todas Todas las reformas Y todas las propuestas Gubernamentales Son verticales No se consultó Nunca nos han consultado Absolutamente Para nada De decisiones Nuevo León Que tenía Creo que tres décadas Que los maestros No No Chaban Precisamente Nuevo León ya se levantó Lo que te digo Ese es el conflicto Ya hay también Algunas concentraciones En algunas carreteras Hay algunos bloqueos Esto está creciendo No se están dando cuenta A eso Por eso La situación es esa De que El gobierno Siempre ha sido La dictadura Perfecta A la que se refería Vargas Llosa Es precisamente Esta verticalidad Que no solo es Del PRI Es de todo gobierno De todo político ¿No? Tenemos la idea De que el ejercicio Del poder Necesariamente Está soslayado En la verticalidad Que solamente Se sostiene En la verticalidad En la verticalidad ¿No? Cuando por ejemplo Debemos aprender De estos grupos Sobre todo indígenas De que el poder También es horizontal Se distribuye El consejo De ancianos Por ejemplo En donde cada Cada miembro De la comunidad En algún momento Va a tener la responsabilidad De dirigir Es el autogobierno Y esa es la horizontalidad Los mayordomos Por ejemplo Las ferias del pueblo De la colonia Del barrio O sea Todo eso En esencia Esos no compran En Walmart Esos se alimentan No comen comida chatarra Por ejemplo No insisto Que Walmart No venden Solo comida chatarra Pero es El 90% De lo que venden Es innecesario Es chatarra No estoy El este ¿Has sido? Sí Digo porque a lo mejor Yo tengo que Cada semana Comprar Entonces Pero tú vas Al estantito Que es un metro cuadrado De los 100 Que hay Y lo demás Es pura comida chatarra Yo veo cantidad De cosas Que digo Esto no lo encuentras En otra parte Claro Tampoco es mexicano Sí Pero pues Ese es Tú eres del 1% Que compra eso El resto de México Siempre hay que hacer fila Para comprar eso Porque es el 1% Que hace fila Sí Pero no todos Compran eso Estás diciendo elitista Pues más o menos Me gusta comer bien Por eso El mate Por ejemplo No pero dame unos huevos rancheros Que me desayuné bien la mañana No te los has comido nunca Con frijoles de la sierra Con frijolito negro Pero eso no lo venden en Walmart Si lo ven Vas a la sierra y lo compras Si lo venden Y si lo compras en Walmart Le estás Estás Dando ganancias a Walmart Y no al productor Están envasados Están envasados En Puebla Pero ve y cómpralo en la sierra Compra solo al productor No porque tengo que viajar a la sierra No tengo coche La gasolina está muy cara Hay retenes Bueno entonces Igual te sale más barato Que ir a Walmart Que dale parte de tu dinero A una transnacional Tienes cosas buenas O cosas malas Por ejemplo Comprar el huevo en Walmart Si no es una tontería Hay buenos productores Aquí en Puebla Los que los podemos comprar directamente Para no evitar intermediarios Yo veo que ya en Puebla No hay huevos Políticamente hablando Y en el otro sentido también Socialmente Sí Pero alimentariamente sí Todavía hay huevo de grato Es muy bueno Pone mi joya El maestro Luis Balanqueo Bautista Bueno ¿Algo más? No No más es eso Que en esencia Es un problema De paradigmas Y se está siendo ya visible En la red La red es horizontal La información tradicional Televisión La hace Televisa La terrestreca Es vertical Y estamos viendo Dos realidades Que no sabemos Cuál de las dos Es la verdad ¿No? Está bien Bueno Tengo que ir a comprar A Walmart Vete a Walmart A enriquecer a esa gente No al otro El de Julio regalado Ahorita han de regalar Muchas gracias Ahorita pues Los penalistas Ahorita pues Ahorita pues Gracias.